San Martín de Porres, el santo de la humildad, nació en Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579, fue hijo de Juan de Porres, caballero, español, y de Ana Vázquez, de descendencia africana, paladeña. A los 12 años comenzó a aprender varios oficios, peluquero, ayudante de dentista, y de medicina natural, más tarde fue cirujano. Martín siempre tenía su casa llena de gente humilde, ya que les daba servicios gratuitamente, para curarlos, sanarlos, y para lo que necesitaran. Martín decidió entrar en el convento de Nuestra Señora del Rosario, de la Orden Dominica, pero debido al ser mulato, ingresó a la comunidad como hermano pequeño. Le confió en el servicio de la limpieza. Su escoba fue como una cruz, que tomó y aceptó con mucha alegría, pues fue su gran compañera en toda su vida. En junio, el 2 de junio de 1603, realizó su profesión religiosa. Martín siguió ayudando con el transcurso de los años a los más necesitados, a los españoles, a los indígenas, a los ricos, sin distinción alguna. Martín era muy querido y amado, y muchas veces los enfermos, ya de alta o de baja, alto social, siempre pedían ver al hermano porre. Y muchas veces lo veían, muchas veces se constataba de que él estaba en varios lugares. Se conoce una historia en donde un hermano lo vio levitar ante un crucifijo, y al mismo tiempo, otro hermano lo había visto ese mismo día, y a la misma hora, en la casa de una mujer, quien estaba moribunda, y Martín había llegado a su casa a entregarle una bolsita de medicamento, para que sanara rápidamente. Martín oraba con todo el corazón, rezaba, y era tanto su éxtasis al estar orando y rezando, y él estando en misa, que siempre no escuchaba ni veía lo que había a su alrededor, su alma quedaba fijamente en el Señor. Y al pasar esto, él sin darse cuenta, comenzaba a levitar unos pocos centímetros del piso. Una vez, llegó casi hasta el rostro de nuestro Señor en un crucifijo. Se cuenta también, que San Martín, una vez en el convento hubo una gran plaga de ratones, quienes estaban comiendo la comida, y los hermanos, estaban decidiendo matar y deshacerse de toda la plaga. Martín, con su gran amor, y con su gran humildad, se preocupó por estos pequeños seres. Llegó, y los encontró, comiéndose la comida, y les dijo, Hermanos, hermanas mías, pequeños ratoncitos, si siguen así, portándose mal en este convento, se van a deshacer de ustedes y los van a matar. Yo les propongo, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que estén siempre afuera del convento, y no se preocupen por la comida. Yo les llevaré siempre afuera del convento, parte de lo que se necesite, o de lo que sobre, para que lo coman. Martín, y así no tendrán ninguna necesidad de entrar y sufrir. Y así pasó. También se encuentra, que una vez un perro se estaba peleando con un gato, y el gato a la vez estaba cazando un ratón. Martín, les habló a los tres, y los calmó. Sirvió un pequeño plato de leche, y les dijo a los tres, Convivan, pues son hermanos, son hijos del mismo Creador. Y todos ustedes, aunque sean diferentes de tamaño, raza, especie, todos son amados y queridos por el Eterno Padre. Tomen este plato de leche, y tómenlo como verdaderos hermanos. Y los tres animalitos, se acercaron a tomar su leche. Por eso hay veces que hay imágenes de San Martín de Porres, donde se le representan con estos tres animalitos. Él fue un gran ejemplo de humildad, en su sociedad dividida, por las diferencias clases sociales, por las razas, por las costumbres. San Martín, falleció el 3 de noviembre, de 1639. Al saber esto, toda Lima, Perú, fue a su velorio, y le lloraron, y lo acompañaron hasta la sepultura. Aún sepultado, Martín obraba grandes milagros. Muchas veces, estuvo a punto de ser canonizado, pero con el paso del tiempo, y por adversidades, nunca lo fue. A San Martín, San Martín se le conoce como el patrono de los pobres, de los peluqueros, de los de la limpieza, y de muchas cosas más. Pero sobre todo, San Martín, es de la caridad, el santo de Lima. San Martín fue el primer mestizo canonizado, por medio de su gran sencillez y servicio. Y fue hecho santo por Juan XXIII, en el año de 1962, y declaró patrono de la justicia social. A Martín siempre se le representó en su imagen, con su traje de dominico, a veces con su escoba, a veces con una canatita, o a veces con el crucifijo en sus manos, el cual se encontraba en su dormitorio, y era su fiel confidente. A Martín también siempre se le representa como joven, pero últimamente, ya se le representa con su verdadero rostro, que hace un par de años, fue exhibido, y recreado en Lima, Perú, por arqueólogos. Y este es su verdadero rostro, cuando falleció, a los 60 años de edad.